Hasta que ya ven estas medidas de presión para evitar que, pues bueno, no hagan caso mis o las autoridades. Así es, tal parece que a ellos les gusta que vengamos a hacer plantones. Sabemos que afectan a las personas que transitan por aquí, por el bulevar, pero pues es que es una forma de hacer presión nosotros realmente porque no nos hacen caso. Entonces ya la verdad ya no sabemos ni qué hacer. No quisiéramos hacer esto porque afectamos a mucha gente, pero realmente es necesario para nosotros. ¿De qué manera le ha hecho durante estos ocho días que no cuenta con la presión suficiente en su domicilio? Pues realmente la poquita que llegamos a tener, que ya nos quedaba poquita hasta la semana pasada. ¡Ya saben, Dios! No hemos lavado, no hemos hecho muchas cosas que normalmente hacemos realmente. El agua que llegamos a usar para lavarnos, cepillarnos los dientes, que sé, lo volvemos a reciclar en una tina. Es como lo hemos estado haciendo. Ajá. Oiga, entonces se van a mantener hasta que no venga la autoridad y dé solución. Pues supuestamente ya llegó un ingeniero aquí que nos promete que para las seis de la tarde ya se va a restablecer la bomba. Que porque según hay un motor quemado, pero eso nos lo han dicho cada vez que tenemos muchísimas casas de agua. Siempre nos han dicho lo mismo. Y realmente pues sí, es lo que nosotros le dijimos ahorita al ingeniero. Él asegura que se va a echar, pero si no se echa tendremos que tenerla. Por lo pronto aquí no nos vamos a quitar hasta que ya nos digan una certeza de que sí, de que sí nos va a llegar. Aquí nos vamos a quedar. Ok. Bueno, precisamente pues vamos a escuchar otra de las familias afectadas precisamente con esta escasez de agua, señora. Platíquenme usted. No, pues es que ya tenemos unas semanas sin agua, señora. Allá para la Francisco de Madero ni una gota de agua hay. Y necesitamos que nos la echen porque hay niños y con este calor, pues no, no se aguante. Ok. Oiga, y bueno, es que también en su casa, pues estás en toda la situación, ¿no? No, ahí no sale ni un chorrito, ahí no sale nada en la Francisco de Madero. Ok, bueno, vamos a continuar precisamente con otro de los habitantes, pues ya que pues son decenas las familias que están precisamente sin agua, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. ¿En tu casa de qué manera afecta esta situación? Pues más que nada la higiene personal, los trases, el baño, en todo. Para hacer las labores básicas del hogar, no simplemente como bien dices, para el baño, pues es una de las principales prioridades. Sí, la verdad, sí, más por los niños que van a la escuela, el agua para tomar, porque pues tampoco en la cisterna del agua purificada hay. O sea, también eso es, hay que ver mucho. Oiga, y precisamente este, es un gasto extra el que se realiza al no contar con agua y tener que comprar los garrafones, pues también representa un ingreso importante. Más que nada sí, por lo mismo, porque tenemos que estar comprando tras garrafón, tras garrafón y pues no tiene caso.